Ya señores, si seguimos el programa, estamos con nuestro primer invitado, él es Daniel Seisdedos, Secretario del Sindicato de Asistentes de la Educación de San Bernardo, quienes ayer hicieron una toma del municipio de San Bernardo para que nos expliques, Daniel, de qué se trató lo que sucedió ayer. Hola, buenas. Bueno, no fue el día de ayer específicamente, fue antes de ayer. Cuéntanos todo, Daniel, para eso estamos, para escucharte. Fue el día de ayer. Además tienes un muy lindo nombre. Ah, ya. Ah, verdad. Los tocayos, claro. Ya. Fue el día de antes de ayer y yo soy, bueno, soy Daniel Seisdedos, soy secretario del Sindicato de Asistentes de la Educación de la Corporación de Educación de San Bernardo y estamos en una movilización que ya dura, estamos llegando al día número 19 de paro indefinido y en el marco de esta movilización, en contra de lo que son las medidas negligentes que está tomando la administración de Christopher White, se dio... Llevan mucho tiempo ya ustedes. Sí, bastante. No, sí. Son 19 días de paro, pero mucho tiempo de lucha ya. El paro se inició el 10... El paro lleva 19 días, se inició el 17 de julio, pero nosotros llevábamos movilizaciones el mes de junio. Claro. Todos los martes de junio llevamos adelante movilizaciones y antes de eso, nuestros compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, de San Bernardo también, ellos también tuvieron unas movilizaciones durante el mes de marzo, que también salió un caso bastante... Exacto. Cuando hubo unos despidos masivos, de los cuales tuvieron que retractarse desde la corporación. En salud y en educación, en ambos temas, entiendo, ¿no? Hubo despidos masivos. No, esto fue solamente lo que afectó a los compañeros del SUTE. Perfecto. Y el día de antes de ayer, la ocupación que se generó al interior de la municipalidad fue una... En el marco de esta desesperación que hay respecto de lo que está sucediendo, que lo voy a explicar después en profundidad, ¿qué sucede? Tenemos un grupo de compañeras, principalmente, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que estamos... En estos momentos estamos... Tenemos una coordinación de unidad sindical, donde tenemos a los compañeros del Sindicato del Liceo Industrial, Miguel Huengajardo, tenemos a los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, y también estamos nosotros, que somos el Sindicato de Asistentes de la Educación. Y un grupo de compañeras, mayoritariamente compañeras, las tías de los jardines infantiles, principalmente, caracterizadas ellas por... que son muy luchadoras junto con su sindicato, ellas ingresaron en la necesidad de que les entregaran una respuesta de por qué estaba sucediendo lo que está sucediendo, y ingresaron al municipio exigiendo que se presentara el alcalde y que, por favor, diera una respuesta, si ya llevamos cuántos, son tres meses de descuentos ilegales y arbitrarios sobre los salarios de los trabajadores. Entonces, en esta necesidad de presentarse ahí para que llegara el alcalde, las fuerzas de guardia de seguridad llegaron y empezaron a actuar de manera violenta en contra de ellos, y bueno, se generó toda una situación bastante compleja, lo que finalmente terminó en la ocupación del recinto, y la no entrega de éste hasta que se presentara el alcalde, cuestión que el alcalde no hizo. Y... ¿Y después qué? ¿Fueron desalojados con carabineros? Sí, ahí está. Avanzadas las horas del día, avanzadas las horas del día, ahí sí, ahí va el dirigente del SUTE, él también es delegado, es el dirigente del SUTE el que va ahí. ¿Los llevaron detenidos? Sí, ahí van, ahí están ingresando a la... Apoyados por sus compañeras y compañeros. Mira, todo se desarrolló en bastante tranquilidad, ellas querían que llegara, básicamente que llegara el alcalde y que diera una explicación de todo lo que está pasando en el marco de este movimiento, y a mitad del día, cuatro de la tarde, por ahí tengo entendido que se hizo la solicitud del desalojo. Yo tengo, bueno, tenía información de que esto ya llevaba harto tiempo sucediendo. Vamos por partes. Primero, el alcalde no ha dado cara, entonces. Por lo que entiendo, por lo que tú me dices, no llegó a esto, pero tampoco ha tenido habitualmente reuniones con... Es decir, mantiene reuniones... A ver, aquí hay un tema que tiene que ver con la falta de credibilidad que hay respecto de las autoridades, específicamente las autoridades municipales y de la corporación municipal. El alcalde Christopher White. El alcalde Christopher White, justamente. ¿Qué sucede aquí? A nosotros desde comienzos de año se empiezan a ver no pagos de cotizaciones previsionales. Y se empiezan a ser masivas. Ah, no, ya. Es que eso para mí es lo que me interesa. Vamos con el conflicto. Claro, el conflicto es no te están pagando las cotizaciones previsionales al grupo de profesores. Empecemos. Empecemos. Partamos por uno. No pagar cotizaciones. No pagos de cotizaciones previsionales. Y también de salud. ¿Ya? ¿Ya? De previsionales y de salud. Después tenemos el tema de que eso se empieza... Esto parte con que las declaran y no las pagan porque la ley da esa posibilidad. Sí, pero... Entonces, no se declaran un mes, no se declaran el otro mes, no se declaran el otro mes. No se pagan todos esos meses. ¿Ya? Ya. Claro. Es decir, diga, se declaran, se declaran, pero no se pagan. Ya. El tema es que la ley tiene un límite y son tres meses. Y entramos en el tema del no pago después. Claro. Es decir, ya nos sirve la... No pago de cotizaciones. Ese es un tema grave. Salud. Ya. Y... AFP. Ahora, tú puedes pactar créditos con la Caja de Compensación, con Copeuch, con distintas instituciones, que tú los descuentan por planillas. Y eso es un límite, hasta el 30% de tu sueldo bruto. ¿Cierto? Ya. Se descontaban de las liquidaciones. Es decir, se descontaban del salario de los trabajadores, pero no se estaban destinando esos dineros. No te puedo creer. Ya, pero eso es robo. Claro. Eso es apropiación ilícita. O sea, pero... Claro. Entonces, les descontaban por planilla el crédito que tú habías pedido, la cuota del crédito, X, pero... No lo pagaban. No lo pagaban el crédito, sino que... No. No, no. No sabemos qué pasó con ese dinero, digamos. Y todo lo que conlleva, que estalle Mora, que finalmente... Los seguros de vida, por ejemplo. Hay gente que en estos momentos los seguros de vida se están perdiendo, seguros de vida con ahorro... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y eso qué dicen? Porque eso es un robo. Tú puedes presentar una querella criminal por apropiación indebida. Es decir, durante todo este periodo lo que ha planteado finalmente... Es decir, ¿qué es lo que dicen ellos? Que están en una crisis financiera. ¿Y qué te importa a ti si la plata te la descontaron? Sácala de otro lado. En el marco de lo que estamos llevando adelante. Por eso digo, la credibilidad. Siempre está la palabra de las autoridades respecto de que se van a poner al día, que los esperemos un poco, que hay una crisis financiera, que están liberando recursos que están retenidos en el Ministerio de Educación y todo eso. Pero no ha sucedido. Cuando empieza a rondar el fantasma del notable abandono de deberes al interior del edificio consistorial, ¿qué empieza a suceder? Llegamos a la situación que estamos hoy día. No solamente se empezaron a dejar de pagar los descuentos, tanto obligatorios como variables, sino que se empezaron a dejar de pagar parte del sueldo líquido de los trabajadores. Asignaciones obtenidas por contratos colectivos. No pago de sueldo. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente con eso se están tratando de poner al día con las cotizaciones previsionales que serían las que podrían... Sí, lo entiendo que es la misma plata, pero la ley protege de forma distinta las distintas platas que componen el sueldo. ¿Por qué? Porque importa más el dinero que te descuentan y que va destinado a la FP que el dinero que va destinado a tu salario líquido. Está definido así. Porque uno podría generar este tipo de situación para el alcalde, pero el otro no. Entonces nosotros ya estamos con el tema vamos a iniciar la demanda correspondiente. Hemos hecho las denuncias en la inspección del trabajo. Hemos llevado adelante... Bueno, hemos ido a distintos lugares para que esto se sepa. Hemos convertido... Han habido reuniones. No yo personalmente, pero el resto de mis compañeros de la directiva han mantenido... Tuvieron una reunión con el Ministro de Educación. ¿Qué dijo el Ministro de Educación? El Ministro de Educación... Bueno, a ver. El tema es que esté a cargo la municipalidad y que la municipalidad finalmente descanse su responsabilidad en la corporación hace que finalmente las autoridades que se van haciendo responsables del tema cada vez tienen un menor rango político. Es decir, hoy día los responsables son los secretarios municipales. Los secretarios generales de las corporaciones municipales. Eso sí. Claro, que son como el director de la corporación. Por ejemplo, cuando sucede algo, cuando sucede algo de estas características, finalmente se reduce la responsabilidad del alcalde. ¿Por qué? Porque está separado lo que es la corporación municipal de lo que es la alcaldía. Sí, eso es porque la corporación es de derecho privado y el que manda la corporación es el secretario general, como dices tú, porque, por ejemplo, hay corporaciones que son salud y educación y hay solo una cabeza y esa persona es la que se encarga. Pero, ojo, porque siempre el alcalde o la alcaldesa debe ser el presidente del directorio. Sí. Entonces, es más o menos falso eso, ¿no es cierto? Y además todos sabemos que eso no es así. En la práctica son los alcaldes y las alcaldesas los que están a cargo de las corporaciones. Entonces, cuando se hacen los lees y dicen que no saben, las personas que están puestas ahí son de su confianza. Ni siquiera pasan por consejo municipal. A día de hoy... Es ridículo. Vamos al tema más... El origen de la crisis. Al concreto, claro. El origen de la crisis. Es decir, aquí se está constantemente diciendo que hay una crisis financiera por parte de la corporación municipal y todo esto. Y que esa crisis tendría que ver o con la administración anterior o con una serie de cuestiones. Aquí el tema tiene que ver con que hay un desorden administrativo brutal. Pero ese desorden administrativo brutal uno finalmente no sabe si está organizado y orquestado para generar una serie de irregularidades o efectivamente ha sido un desgobierno total. ¿Ya? Y esto lo digo porque... Esto lo digo porque... A ver. Voy a poner un ejemplo. No hay... Por ejemplo, no hay... Hay una práctica constante al interior de esta corporación que tiene que ver con la no generación de anexos de contrato de trabajo como establece la ley. Es decir, tú puedes encontrarte fácilmente y es la generalidad. Gente que no ha generado anexos de trabajo desde hace 20 años. Esto es una situación francamente impresentable. Perdona que te interrumpí un poquito, Daniel. Es francamente impresentable. Afortunadamente, ustedes están... También hay otras autoridades que sí están haciéndose cargo como la diputada Santibáñez que estaba ahí al lado de ustedes desde el principio. Yo por eso también estoy tan en conocimiento de lo que sucede ahí y la verdad creo que es una muestra de lo que están viviendo y de la crisis que vive el Magisterio. Viven profesores y profesoras. Es una crisis muy importante. Y de hecho, la diputada Santibáñez mandó un mensaje. Ahí están los audífonos para que puedas escucharla también, Daniel. Por favor. Muchas gracias. Y aquí está la diputada Santibáñez que es del distrito hablando sobre lo que está pasando para que las autoridades tomen en consideración. Aquí está. Que nos escuche el Ministro de Interior, que nos escuchen todos. Porque es necesario que nos escuche el Ministro de Interior, que nos escuchen todos porque el alcalde del Partido Socialista, Christopher White, debe recibir a sus habitantes y especialmente a los profesores porque ha sido su administración la que lo tiene en este minuto en la compleja situación que se encuentra. Ahí está. Era un poco para que pudiéramos mostrar y contextualizar lo que está pasando. Y esperamos que, como bien tú dices, no sean una persona de la corporación la que se tenga que hacer cargo. Aquí ya tienen que entrar porque esto es finalmente los sueldos de ustedes, sus vidas, sus familias y también los niños, niñas y adolescentes de la Comuna de San Bernardo. Sí, es increíble esto. No pagar cotizaciones después de descontar plata que te están descontando para pagar un crédito, se lo queda en ello. Eso es delito y después no pago sueldo. Daniel. Daniel, muchas gracias por estar acá. No, pero que Daniel Sierra quería decir algo. No, no, solamente ahí ver que estaba, bueno, estaba la diputada Santibáñez que es del distrito, también estaba la diputada Camila Muzante que también ha estado, las dos han estado bastante vinculadas a lo que ha sido el movimiento, por lo menos han estado en las marchas, ya han estado en todo eso. Bueno, y decir que nosotros ahora, bueno, estamos viendo el tema justamente de generar las demandas necesarias porque ya las medidas administrativas a través de la inspección del trabajo parece que no dan resultados, es decir, lo único que generan son multas que van agravando la supuesta crisis porque aquí hay una cuestión que es súper importante y lo dijo el otro día la subsecretaria de Educación cuando, porque el otro día estuve en la comisión de educación de la Cámara de Diputados y en esa comisión de educación la subsecretaria de Educación dijo no ha presentado ningún informe San Bernardo en relación a cuál es la realidad financiera que ellos tienen. Aquí lo único que hay aquí lo único que hay aquí lo único que hay son presentaciones de PowerPoint presentaciones de PowerPoint que dicen la deuda es tanto y esas presentaciones de PowerPoint llegan al Consejo Municipal se la presentan a los trabajadores pero no hay nadie se hace cargo efectivamente nadie dice se debe tanto o se debe cuánto ¿y por qué? ¿y por qué? Entonces la situación realmente complica esto claramente va a superar lo que tiene que ver con el ámbito laboral porque, a ver, lo que se nos lleva a nosotros son contratos colectivos finalmente nosotros estamos ya vamos a empezar a ver la posibilidad de llevar adelante lo que es los contratos colectivos son títulos ejecutivos cobranza lo que tiene que ver con las AFP justamente también se dijo también tenemos planear reuniones con la gente de la caja de compensación lo antes que básicamente donde están concentrados los créditos que no se están pagando y esto ahora detrás de todo eso yo también quería recalcar una cosa el drama humano por supuesto porque hoy día están dejando todos los beneficios que nosotros conseguimos y sacaron a nuestros compañeros y compañeras parte del sindicato cuando yo hablo de los asistentes de la educación yo me estoy refiriendo a un sin número de trabajadores estoy hablando de auxiliares de aseo claro inspectores de patio asistentes sociales psicólogos técnicas de párvulo ayudantes de aula rondines entonces yo cuando estoy hablando eso básicamente ¿cómo nos distinguimos? bueno indistintamente ocupemos el cargo que ocupemos los niños nos dicen los tíos y las tías sí, claro ¿ya? don Fermín de Carusel Willy de los Simpsons ahí en el rango de nosotros por ahí andamos nosotros entonces creo que se entienda que ese drama es decir hoy día si te están descontando el 70% al 60% el sueldo bruto todo lo que conseguiste a través de los contratos colectivos que fue un contrato colectivo que firmamos el año pasado que nos permitió sacar de la línea de la pobreza una cantidad importante de trabajadores específicamente trabajadoras jefas de hogar hoy día con esto lo que estás haciendo es hacer retroceder a la gente en la línea de la pobreza muy bien muchas gracias Daniel seis dedos es bueno que nos muestren la realidad solo decir que la Marisela me dice que Doris Vera dice ¿y dónde está Contraloría? bueno Marisela Santibáñez dice que va a ir a la Contraloría también así que para apoyar justamente el movimiento muchas gracias Daniel seis dedos quien es secretario del sindicato de asistentes de la educación de San Bernardo y estuvo esta mañana aquí en la voz de los que sobran siempre dando voz a quienes lo deben